No me importa que tú, no soy amante, porque no existe amor, al menos me lo pate. Por eso a mí, me va y me quiere que tengas otro amor, creo que olvidaste cuál es nuestra relación, si tú y yo somos solo amantes de mi ocasión. Por eso a mí, me va y me quiere saber que tu cohesión, y que como parecía entre los dos es mejor, me vale bien más que tú me hagas el favor.